Está bien, está bien, lo reconozco. Aunque sí, Maru, tengo que decir que se notó un poco improvisado, ¿eh? Ah, pues claro que fue improvisado, Majo. ¿No ves que mi mente es súper ágil y todo es ¡pum! al momento? Sí, sí. Maru, tengo una pregunta. ¿De dónde sacaste tan malos y tan rápido? ¿Cómo que malos, Majo? ¿Cómo que malos? O sea, lo rápido... Bueno, ya, 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 ya. Está bien. Te voy a decir una cosa bonita. Lo que sí, Maru, es que siempre tienes muy buen actitud para contarlos, ¿eh? Bueno, mínimo. Gracias por aceptarlo, Majo. De nada. Oye, y por eso, te quiero ofrecer un punto, ¿quieres? No, bueno, eso ni se pregunta, ¿ves? Sí, 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 sí. No, espérame, déjame escoger primero a mí. A ver, yo quiero... ¿este, va? Está bien, yo quiero esta paleta que se ve buenísima. Perfecto. Amigos, ¿se dieron cuenta de esto? A todos nos encantan los dulces, sobre todo cuando somos niños. Y eso tiene una explicación. Se las cuento en el siguiente Pásala Voz. ¡No se lo pierdan! Vamos a verlo. ¿Qué? Vamos a verlo. ¡Pásala, papá! ¿Sabes por qué a los niños les gustan tanto los dulces? Ahí te veo el dato para que lo presumas. Pensar en chocolates, bombones, paletas, helados y muchos caramelos, a todos los niños les hace agua la boca. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué a los niños nos gustan tanto los dulces? Ah, pues resulta que científicos de la Universidad de Washington y el Centro de Monel en Pensilvania encontraron que el gusto por los dulces tiene que ver con el crecimiento. ¡Ajá! Resulta que mientras crecemos, nuestro cuerpo necesita de muchas calorías. Y si el crecimiento se acelera, la demanda de calorías aumenta y el cuerpo lo expresa buscando cosas dulces. Pero esto no es todo. Resulta que la preferencia y el amor por las cosas dulces va disminuyendo con la edad. Más o menos, esto sucede a los 16 años. Y es que justo en ese momento, comienza la última etapa de nuestro crecimiento. ¿Qué tal, eh? Ahora, ya lo sabes. Si eres fanático de los dulces y tu mamá te dice que ya no comas tantos, explícale que los necesitas para tu crecimiento. ¡Maru! ¡Ya no te cantes sin dulces! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, majo? Tú me los apreciiste, además, pues estoy en pleno crecimiento. ¿Listo, maru? Tú siempre aplicando a tu favor nos pasa la voz. ¡Muy bien! ¡Qué visita me saliste, eh! Pues claro, majo, para que veas que yo siempre pongo mucha atención. ¡Ay, maru! Amigos, ¿qué les parece si ahora nos vamos con dos hermanos que son súper ingeniosos y que además siempre tienen muy buenas ideas para divertirse, ¿les saben? Pues por mí, perfecto, ¿eh? Así que, chavos, ¿qué les parece si nos lanzamos hasta Danville para divertirnos con los mega ingeniosos PNAS y Ferb? Ya, ¿dónde están mis amigos, eh? ¡Ay, son tres, majo! ¡Dármelo! ¡Chavos, chavos, chavos! ¡Plante más! ¡Azú, chavos, chavos!